¿Qué tomás? Una lágrima. Estamos en Happy Hour. ¿Y? ¿No sabés lo que es el Happy Hour? Pedís dos y pagás uno. Aprovechá y pedíte algo con alcohol. ¿Vos qué tomás? Whisky. Está bien, pedime dos whisky. Tres whisky, por favor. No te molesta que te haya llamado así sin conocerte, ¿no? Tenés que venirte a casa un día de estos para compensarlo del otro día. Comemos algo, lo conoces a Piraña y escuchas su disco. Sí, bueno, claro. ¿Tenés los ojos todos llorosos? No es nada, se me llenan de lágrimas por cualquier cosa. Debe ser una alergia o algo así. Tener los ojos llenos de lágrimas para mí no significa nada. ¿Estás deprimida? No, no estoy deprimida. Decime una cosa. ¿Sí? ¿Por qué fue que se separaron? Nos separamos, no sé. Pero tiene que haber una causa. Alejandro está en reservado. ¿Hay otro? ¿Cómo está Alejandro? ¿No te contó el arreglo que hizo con mi marido? No, no sé nada, no estamos en contacto. Decidimos tomar distancia por un tiempo. Nos paga el alquiler con servicios de remis. Como Sergio y yo no manejamos, nos viene bárbaro. El trato son 15 viajes semanales, viajes de 8 o 10 pesos. Si son más largos, se compensa reduciendo la cantidad. Ayer me llevó al dentista, después a la peluquería y a la noche la llevó mamá Ezeiza, que viajaba a Brasil. Se fue a un spa. Como yo estoy en turismo, mamá le consigo siempre viajes de salud. A vos unas mini vacaciones no te vendrían nada mal en el estado en el que estás. Decime una cosa. ¿Tu depresión es orgánica o emocional? Te dije que no estoy deprimida. Con esa grita me vas a decir que no estás deprimida. Ya te expliqué, se me llenan los ojos de lágrimas por cualquier cosa, buena o mala, y me quedo congelada en una especie de estado de melancolía. Eso no quiere decir que esté triste, solamente un poco de agua en los ojos. Ahí está. De tanto estar en ese estado melancólico, se ve que bajaste y te agarró la depresión. Entonces tu depresión es orgánica. Va, es una depresión de origen emocional que ahora se convirtió en orgánica. Jugamos con todos los elementos del costurero del agua. Y las escamas de su vientre. El gran problema es que empiezo a fumar. Va, se comprobar. Agallando tu voz, come, como larga la luz del sol. Agallando tu voz, come, como larga la luz del sol.